En el próximo capítulo de Amar en tiempos revueltos... No he dicho nada, Ernesto. ¿No quedamos en que le propondías un nuevo trato conmigo? Pero que no ha oído que me ha traído malas noticias, que no me ha acordado, coño. ¡Me grites rojo de mierda! De una fábrica de vidrio, de lunas y de canteras. Se llama Gonzalo. Don Gonzalo Sansegundo. Creo que antes venía por aquí, ¿verdad? Amar en tiempos revueltos. Segunda temporada, lunes a viernes, a las 3 de la tarde. ¡Gracias!